Aquí estaré pero mi corazón ya no te pertenece Bésame de nuevo amor, quiero sentir tus labios otra vez Quiero beber de nuevo de tu miel antes de que te alejes Hazme el amor también, quiero sentir tus manos en mi piel No digas nada, solo déjame tu dulce aroma en mi cuerpo Sé muy bien que te tienes que ir y no hay rencor si debe ser así Solo no pidas que haga como que no, me importa que ahora te vayas Quiero hacerte sonreír y para cerrar tu cuerpo hacer sentir Que no encontrarás nunca en otro lugar lo que yo te entregaba Te digo adiós, pero me quedo en ti y pido perdón si no te ofendí Me llevo los besos, caricias y sueños que te prometí Te dejo ir, caricias y sueños que ando por ahí No sé qué faltó, si todo te lo di Solo recuerda que si no sale bien y arrepentida te encuentres Aquí estaré pero mi corazón ya no te pertenece Te digo adiós, pero me quedo en ti y pido perdón si no te ofendí Me llevo los besos, caricias y sueños que te prometí Te dejo ir, caricando por ahí No sé qué faltó, si todo te lo di Solo recuerda que si no sale bien y arrepentida te encuentres Aquí estaré pero mi corazón ya no te pertenece Sorba Music